ahora sí ok chicas la cuenta que ya les hablé que vamos a hacer una reflexología express ya me eché un poquito de vaselina neutra y voy a lubricar todo el pie con vaselina luego nos vamos a los dos puntos que les dije para que ya se vaya adaptando mis manos además de calentar el pie dos hoyitos que están allí hacemos presión dos o tres veces y después nos vamos ya directamente con esto que a veces el paciente le da cosquilla entonces todo ayudar a que ella se se acostumbre nos vamos con el primer cortejo el primer dedo acá tenemos el cerebro o la cabeza y acá tenemos la hipófisis y estimulamos estimulamos si no sentimos nada no sentimos como una como una arenilla allí está bien está todo bien donde sintamos arenilla ahí tenemos que pegarnos a hacer a masajear porque ahí pasa algo estimulamos estimulamos podemos ir estimulando cada uno de los de los deditos hacia abajo o hacia arriba de forma circular acá tenemos los ojos y acá tenemos las orejas luego nos vamos con el primer cortejo de forma circular es de la cervical mire como suena a ella le suena bastante esta zona y ella va a sentir bastante alivio en sus cervicales luego que hacemos eso vamos a jalar dedo por dedo sin causa dolor a veces los deditos suena y está bien ella va a sentir alivio inclusive lo podemos hacer dos veces tres veces las veces que sean necesarias luego nos vamos a esta zona tenemos el pie derecho acá tenemos el pulmón ok aquí vamos a estimular estimular puede ser hacia abajo o puede ser en forma circular luego pasamos a lo que es el estómago esto es el estómago y que se lo ponemos un poquito más atrás un poquito más atrás un poquito yo creo que se va a ver mejor ahí estimulamos el estómago ahí estimulamos el estómago el estómago si hacia abajo luego seguimos bajando y acá vamos a tener el riñón ahí estimulamos seguramente ellas les van a dar ganas de orinar y luego pasamos a lo que es el intestino acá tenemos el colon ascendente tenemos que estimular hacia arriba porque es el colon ascendente y luego el transverso lo tenemos acá estimulamos transversalmente estimulamos transversalmente si ya tiene problemas de de el estreñimiento se va a corregir o sea la va a mandar al bajo ven luego pasamos al talón en el talón tenemos los genitales y aquí tenemos una zona que es de mucho confort para el paciente cuando lo tocan que es este esta zona la relaja mucho a ella en el hombre le dije que cuando estimulamos esto la el escroto se contrae ven y ya acá ya lo que hacemos es terminar de calentar el pie está calientico ven y ahí podemos estimular no conseguí nada en este pie no conseguí nada no conseguí arenilla no conseguí nudo por ninguna parte y estimulamos en esta zona ella siente bastante alivio cuando hago esto y acá tenemos una zona que hay un bultico por acá que son los senos y por acá hacemos un relaje linfático y luego como es express vamos a hacerlo rapidito nos vamos con el segundo pie aquí igual lubricamos el pie lo mismo nos vamos hacia los dos surquitos estimulamos un poco aquí esta zona y pasamos al dedo al primer ortejo estimulamos la hipófisis y de repente si ella tiene algún dolorcito de cabeza se va a ir y estimulamos los otros deditos por qué se debe hacer con vaselina porque el vaselina la vaselina es neutra no tiene perfume y además de eso no le va a causar ningún tipo de alergia y es conductora de energía no se debe hacer con ningún aceite con olor estoy estimulando su dedito esta es su columna su cervical estimula los ojitos y las orejas luego empezar a estirar dice que la vaselina no deja que yo le cause daño a ella es decir la trate duro pues la trate de manera incorrecta luego pasamos otra vez al pulmón en este caso ella tiene una articulación aquí que le suena porque ahí ella tiene un eloma y ahí yo hice la paulopía y lo reduce bastante pero suena esa articulación ella tiene dedos en garra luego paso al estómago se acuerdan cuando les dije que aquí en todo el centro estaba el corazón así o sea ahí se tiene que hacer suavecito suavecito su pie izquierdo ahí tenemos el corazón bien suavecito y luego tenemos el riñón por acá estimulamos el riñón y luego seguimos con el colon transverso que viene para acá y el colon descendente le seguimos con el colon transverso le seguimos con el colon transverso y el colon descendente acá tenemos el ano bien bien pero lo más seguro es que ella vaya al baño luego nos vamos con el talón comencemos con la otra estimulamos de manera circular ahí tenemos los genitales y luego hacemos este masaje aquí atrás con el tendón de Aquilo y luego estimulamos en esta zona recuerden que esta zona no se puede estimular en las mujeres embarazadas yo estoy estimulando muy suave así que tampoco este es una cosa del otro mundo busco el vultico que le dije el otro seno y de forma circular suavecito recuerden que las mamas son muy delicadas y terminamos con un drenaje linfático y terminamos con un drenaje linfático ok ahora tomamos los dos pies de la paciente y estiramos los dedos etc para que ella sienta alivio porque ahí se concentra casi toda nuestra tensión y como ella me está transmitiendo a mi toda su energía entonces yo se la voy a regresar como se la voy a regresar frotando mis manos calentándola, calentándola, calentándola y sin tocar los pies transmitirle todo ese calor echa los pies hacia arriba así eso muy bien muy bien no es brujería es energía jajaja y con cuanto tiempo dura ese masaje 5 minutos más listo ahora si ya lo puedes apagar cuando 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 cuando